Sofía Vergara que demuestran cómo disfruta de su soltería tras separarse de Joe Manganiello. Sofía Vergara es muy activa en la red social de La Camarita donde se ha convertido en un ícono de moda y tendencia si ante sus más de 30 millones de seguidores. La actriz colombiana Sofía Vergara de 51 años es una de las artistas latinas que gracias a su constancia y esfuerzo supo conquistar Hollywood. Hoy es parte del jurado del reality show America's Got Talent y tiene una sólida trayectoria a sus espaldas que le permiten escoger en qué proyectos participar. Lo cierto es que comienzos de esta semana Sofía Vergara anunció que se separa de su pareja, el actor Joe Manganiello tras siete años de amor. Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan mucho, pedimos cortésmente que se respete nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas, escribió en el comunicado que publicó Page Six. Por estas horas los fans de Sofía Vergara especulan con los motivos que hay detrás de esta separación. La primera señal la dieron cuando la actriz viajó con amigos a la costa italiana para celebrar su cumpleaños y Joe Manganiello le dejó un frío mensaje en las redes sociales. Una fuente cercana a la pareja dijo a People en español que ellos tenían diferencias sobre cómo deberían avanzar sus vidas y eso causó estrés. Mientras tanto Sofía Vergara se divierte con amigos e intenta pasar este mal trago acompañada de su círculo íntimo mientras el divorcio avanza. Sofía Vergara es muy activa en la red social de la camarita donde se ha convertido en un ícono de moda y tendencia si ante sus más de 30 millones de seguidores de todas las latitudes comparte sus mejores posados y Loxie demuestra que es una de las mujeres latinas más bellas que ya pasaron los 50.